Se escucha Se escucha Que burla Si tu no lo escuchas es porque tu estas sordo Y tu mujer me busca, diga porque yo lo tengo gordo Tira tres pasos, dos pasos, yo me buco el mazo Si quieres problema cogelo al paso Que yo soy macanísimo, yo te pongo un pedazo Y que cada vez te monto en un demo siempre me paso Se escucha, cuando soltamos con la aca La bala suena como que tocamos maraca Cortando las patatas de un carro sin placa te tira Y que me toque la maca Nosotros somos el clan del miedo Jajajaja